Buenos días, vamos a compartir, ahí tiene usted el contador, un minuto, 10 segundos casi, faltan para las 9.53, que es el horario exacto del atentado a la sede de la AMIA al cumplirse un nuevo aniversario, que será el próximo domingo, pero el recordatorio de las 85 víctimas se va a realizar a las 9.53 de la jornada de hoy, de manera virtual, la pandemia no permite el acto presencial como lo conocimos durante todos estos años, donde se reclama una y otra vez cada jornada, cada año que pasa, justicia por las 85 víctimas fatales y claro está también por cada una de las víctimas que sobrevivieron al atentado contra todos los argentinos, que significó el atentado a la AMIA, a la sede de la Mutual Judía. ¿Qué es lo que vamos a vivir, compartir a través de la televisión pública dentro de 17 segundos? Bueno, las palabras de las víctimas sobrevivientes, familiares de las víctimas fatales y claro está el mensaje del titular de la AMIA. En exactamente 6, 5 segundos comenzará a sonar la sirena, comienza el acto y lo compartimos con ustedes. A las 9.53 se produce la explosión. Mi primera impresión fue, dije, un improperio que había sido como que hubiera habido un escape de gas con corriente eléctrica. Yo no me acuerdo el ruido de la bomba. Yo quedé totalmente atontada. Estaba sentada en mi escritorio y quedé aparentemente atontada porque yo hasta hoy en día no me acuerdo de la explosión. Solo en un momento, no sé cuánto tiempo había pasado, es como que me desperté. De repente oí un estruendo tremendo. Primero lo atribuí a la caldera que estaba en arreglo y que la habían arreglado, o el calefón. Y después empezó a reventar, se reventaban todos los vidrios del lavadero, de la cocina. Miré para el comedor y estallaron las persianas, los vidrios. Yo tenía el pelo largo también y el pelo yo veía que tenía todo este pelo así todo agarrado y goteaba, goteaba, goteaba y caía sangre. Veía con un solo ojo, pero me levanté y vi. El edificio todavía estaba en pie. En ese momento se craqueló, parecía como que se había craquelado todo y se cayó. Por mi instinto lo primero que hago es ir caminando por ese pasillo hacia la parte de Pasteur y lo que veo es un agujero gigante de luz que no podía, me ensegueció. Vuelvo para atrás y digo, fue una bomba, fue una bomba, empecé a gritar. Había un mostrador justo al costado de la puerta. Me pongo detrás del mostrador, agacho la cabeza y de golpe, cuando levanto la vista, en un segundo veo los vidrios venir. Fue un segundo. Lo único que hice, atiné, agachar la cabeza y después a partir de ahí el caos. Yo sentí que me levantaban del piso y que volaba y no sabía por qué estaba volando. Después me di cuenta cuando me veía alrededor mío que estaba toda mi oficina caída al medio, los vidrios caídos, las ventanas caídas, la puerta caída, bueno, los mostradores todo pata para arriba y después silencio. No había ruido de nada, todo un silencio. No existía nada, silencio, silencio total. Y después empieza todo el... empieza a tomar velocidad todo. Mientras uno va cayendo o cuando lo despide, la misma explosión, digamos así, uno va viendo porque todo se desarma al frente tuyo. Todo se desarma. No solo en la misma vereda, sino en frente, en la cuadra, pedazos que volaban, cosas que caían. Cuando me quise levantar y mirar y gelé la cabeza hacia AMIA, era un campo agrado, por así decirlo. Gente tirada por todos lados. Y bueno, me puse a llorar como un chiquilín. Tengo como el reflejo de gritar, ¡ay, mi pierna, mi pierna! Y de la nada, entre el polvo aparecen tres personas, dos personas, dos tipos, que me agarran del brazo de una manera bastante fuerte, así. Me dicen, ¡cállate, cállate, cállate! Y me ponen como una especie de chapa o algo. Y empiezan a correr, a correr a algún lugar. Y yo estoy boca abajo sobre la chapa. Y cuando empiezo a mirar, veo que hay un montón de humo y... y olor y todo. Y digo, ¡ah, bueno, se cayó un balcón grande! Y salgo, traté de salir por una cocina, por una ventana. Y estaban los dos patios llenos de escombros. Estaba todo como un cerro, digamos. Veía todo al frente, los edificios, como estaban destrozados al otro lado. Y después, bueno, traté de ver dónde estaba mi hermano. Y esa parte estaba toda, esa... abajo. Era un momento... muy desolador, porque... ver el frente del edificio que no estaba, ver el frente qué había pasado. porque haber salido y encontrarse con la imagen de lo que había enfrente, era saber, efectivamente, que fue una bomba, ¿no? Vos imaginate, para un papá, un hombre ya grande, que alguien le había dicho por qué él me buscaba y no me encontraba. Entonces, alguien le dijo que los cuerpos los ponían sobre Uribur y los tapaban con papel, con diario. Y él me contó que... que como no me encontraba, levantaba los diarios y los tapaba. Así con cada cuerpo, ¿entendés? Hasta que no aguantó más y se sentó en la esquina y empezó a llorar. Ese día vino a la mañana mi mamá muy temprano y se fue a hacer una compra a la otra cuadra. Y en la otra cuadra escuchó la bomba. Gracias a ella yo me salvé, porque ella escuchó y volvió. Y empezó el hasta abajo, el hasta abajo, el hasta abajo, el hasta abajo. No habían llegado los bomberos todavía ni nada. Empezaron a meterse en el negocio, en el negocio, hasta que me rescataron debajo de los escombros. Y ahí fueron a buscarme y, bueno, me bajaron. Hubiera preferido quedarme arriba. Por lo que vi abajo. Por lo que se vio abajo. Que no tiene sentido para mí, nunca va a tener sentido. Qué sensación me quedó casi de tocar el mal, ¿no? Tocar, como ver el mal, ver el mal. En este instante, hace 27 años, asesinaron a nuestros padres y madres. Y desde ese momento, no podemos disfrutar del ejemplo de vida que nos daban día tras día. En este lugar, hace 27 años. Nos arrancaron a nuestras parejas, hermanos y hermanas. Y desde ese momento, nos falta la compañía con quien compartir nuestros sueños. En este instante, hace 27 años, mataron a nuestros hijos e hijas. Y desde ese momento, no podemos verlos crecer y formarse en personas de bien, construyendo su propio camino. Para que el recuerdo de todos permanezca entre nosotros y nosotras, y en homenaje a esa sangre inútilmente derramada, leeremos los nombres y apellidos de las y los asesinados en este lugar, en este instante, hace 27 años. El comercio de los vecinos. El comercio de los pubes es gafas y los espiñones. Onan, Romina, Ambar, Luján, Griezmann, Emiliano Gastón, Putini, Gabriel, Casabé, Viviana, Adela, Senti, Paola, Sara, Chemahuel, Jacobo, Vestiar, Cristian, Adrián, Defirro, Diego, Díaz, Ramón, Norberto, Dubín, Norberto, Ariel, Guillamel, Haibel, Bellman, de Golpeder, Mónica, Fernández, Alberto, Figueroa, Martín, Finkelstein, Ingrid, Gutmann, de Finkelstein, Leonor, Furman, Fabián, Marcelo, Galarraga, Guillermo, Benigno, García, Tenorio, Erwin, Ginsberg, José, Enrique, Kuki, Goldenberg, Cintia, Verónica, Gutermann, Andrea, Judit, Salis, Silvia, Leonor, Ilú, Carlos, Acubierde, Leuchu, Emilias, Jaworski, María Luisa, Jesús, María Lourdes, Jesús, Augusto, Daniel, Hosh, Analia, Verónica, Hosh, Carla, Andrea, Bastika, Elena, Sofías, Glyn, Esther, Knorper, Leon, Gregorio, Osuk, Deloche, Berta, Kucic, Luis, Fernando, Leu, Agustín, Diego, Malamuda, Andrés, Gustavo, Gregorio, Melma, Siliana, Melcovich, Nahum, Bernando, Milanchi, Mónica, Luder, Elías, Alberto, Palti, Germán, Farsos, Rosa, Perlmulf, Fernando, Roberto, Pérez, Abraham, Jaime, Plasquín, Silvia, Inés, Polnoi, Poligario, Ramírez, Noemí, Graciela, Rainsberg, Félix, Roberto, Roisman, Marisa, Raquel, Zahid, Ricardo, Zahid, Rimal Salazar, Mendoza, Fabián, Yalí, Pablo, Yalí, Mauricio, Shiver, Néstor, Américo, Serena, Mieta, Strier, Liliana, Edith, Schuemer, Nahum, Javier, Denenbaum, Juan Carlos, Terranovat. En el ejido de Toer, Emilia, Graciela, Toer, Mariela, Treisman, Marta, Pufal, Ángel, Claudio, Belarramos, Eugenio, Belarramos, Juan, Velázquez, Gustavo, Daniel, Núñez de Velázquez, Isabel, Victoria, Villaverde, Danilo, Wolinsky de Creiman, Julia, Wolona, Rita, Sara Teloaiza, de Mar. Queremos agradecer la presencia de todas y todos ustedes desde sus casas o lugares de trabajo, en diferentes rincones de nuestro país y del mundo. Como cada año, en los últimos días, hemos recibido una innumerable cantidad de adhesiones destinadas a fortalecer el ejercicio de la memoria y seguir reclamando justicia. A todos, muchas gracias por seguir acompañándonos. A continuación, en nombre de la comunidad judía, nos dirigirá la palabra Ariel Eichbaum, presidente de AMIA. Se cumplen 27 años de una explosión que todavía nos aturde, de un atentado planificado, organizado y ejecutado por el terrorismo fundamentalista que marcó la historia de nuestro país para siempre. Desde el 18 de julio de 1994, cuando la bomba terminó brutalmente con la vida de 85 personas, bregamos para que los responsables materiales e intelectuales de la masacre sean sometidos a proceso judicial y cumplan condena efectiva por el delito de lesa humanidad que cometieron. Desde entonces, la causa AMIA es una dolorosa herida que todavía nos puede cicatrizar. La denuncia sobre la impunidad que nos ahoga es una bandera que seguiremos alzando hasta que la justicia se haga presente. A 27 años del segundo ataque terrorista perpetrado en la Argentina, genera estremecimiento y estupor repetir el mismo reclamo y convivir con el hecho de que el doloroso saldo de destrucción y muerte no encontró todavía castigo ni sanción alguna. No debemos aceptar como natural esta realidad atroz. Nuestra sociedad no puede permitir que la impunidad se imponga, que los familiares de las víctimas fatales sigan llorando sin encontrar consuelo. Preservar la memoria de quienes ya no están y hacer oír nuestra voz sin claudicaciones es un imperativo moral. La ausencia de resultados, la carencia de logros, la indiferencia cada vez mayor nos obligan a redoblar nuestros esfuerzos para que esa exigencia sea cada año escuchada y atendida por las autoridades. ¿Sirve de algo? Es una pregunta que nos retumba. Hay hechos concretos y recientes que no hacen más que aumentar nuestro escepticismo. Pero no tenemos alternativa. Un mandato como el que nos ha tocado no se discute ni se negocia. 27 años y nos duele tener que repetir que por el atentado a la AMIA no hay un solo responsable condenado. Nos duele la inoperancia y la indiferencia de los poderes del Estado. ¿Cuánto hace que la Fiscalía Especial que conducen los doctores Basso, Salum, Escheravide y el recientemente incorporado Miranda no produce siquiera una mínima información nueva y sustanciosa que ayuda a esclarecer un poco más qué fue lo que pasó? ¿En qué gastan o invierten sus tiempos, sus recursos? La investigación del atentado está a su cargo. Son cuatro fiscales y llevamos años sin que generen absolutamente nada de valor. Es una situación inadmisible. En paralelo, el Juzgado Federal Nº 6 a cargo de la causa no tiene aún designado a un juez o jueza en forma permanente. Esa situación sin resolver no hace más que colaborar para que nada avance. Necesitamos que los mecanismos institucionales se activen con urgencia y que el juzgado responsable no continúe vacante. En diciembre pasado, los integrantes del Tribunal Oral Federal Nº 3, los doctores Basso, Ríos y Canero, desperdiciaron una vez más la posibilidad de condenar al único acusado que estaba siendo juzgado, Carlos Telleldin. Luego de un juicio oral y público en el que quedó claro que las pruebas en su contra eran más que suficientes, los jueces declararon inocente a una persona señalada por la propia Fiscalía como partícipe del asesinato de 85 personas. El caso ha pasado ahora a la Cámara de Casación que debe revisar la sentencia absolutoria del Tribunal. Una vez más, confiamos en los resortes de la justicia y en que los jueces Figueroa, Maíques y Barriotoveña podrán modificar la resolución acorde a las pruebas y hacer lugar a la condena reclamada. Lamentablemente, nuestro país no necesita que le expliquen qué es el terrorismo. Hemos sido blanco dos veces de su macabro accionar. Por ese motivo, destacamos oportunamente como una medida en la dirección correcta cuando el Estado de Argentina designó a Hezbollah responsable de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y contra la AMIA como organización terrorista. Y celebramos que esa calificación se mantenga firme hasta hoy. Ese mismo camino debe continuar con Hamás, una organización de estrechos vínculos con Hezbollah. Ambas tienen la misma matriz de odio y muerte. Persiguen los mismos objetivos de destrucción a través de actos criminales, cobardes y crueles. Por su historia y compromiso democrático, la Argentina debe liderar los esfuerzos regionales para que otros países del continente se sumen y declaren a estas organizaciones como lo que son, grupos terroristas, sin vueltas y sin ambigüedades. Es momento de consolidar y fortalecer el trabajo junto a las naciones del mundo con la indudable convicción en la defensa de la libertad, los derechos humanos y la convivencia pacífica y la convivencia pacífica en la diversidad. Como la República Islámica de Irán se avengan a cumplir con los reclamos de la justicia argentina y que entreguen a los acusados de haber cometido el atentado, que se siguen cobijando y protegiendo en dichos países. Está más que probada la participación del ciudadano libanés conocido como Salman Elreda, cuyo verdadero nombre es Salman Raouf y es inadmisible que siga bajo el cuidado de las autoridades de su país. Lo mismo sucede con Rabani, con Soleimani Pur y los otros acusados que reciben protección de Irán y de países vecinos a los que viajan con frecuencia. Exigimos también a Interpol que mantenga vigentes los pedidos de captura y a la Cancillería argentina que realice un monitoreo permanente que permita tener alertas tempranas que identifiquen cuando los acusados viajan a otros lugares del mundo para pedir su detención. Ese es el camino para que sean extraditados a nuestro país donde serán sometidos al proceso judicial con todas las garantías propias del Estado de Derecho emanadas de nuestra Constitución y de las convenciones internacionales de las que somos parte. Esa es la justicia que anhelamos, por la que peleamos y por la que siempre seguiremos reclamando. No queremos soluciones artificiales ni promesas vanas que jamás se van a cumplir. Queremos decirlo con toda claridad posible. El juicio en ausencia es un instrumento ajeno a nuestra legislación y cultura jurídica, contrario a nuestra Carta Magna. No creemos en salidas improvisadas que encierran en realidad un problema futuro, el fracaso y la causura definitiva de la investigación. No estamos dando esta pelea hace casi tres décadas para conformarnos con una promesa de justicia que nunca llegará y que a la larga terminará siendo perjudicial. Ese es nuestro mandato, ese es nuestro reclamo, lograr conocer toda la verdad, no solo fragmentos y del mismo modo obtener una justicia incuestionable. Después de 27 años resulta exasperante sentir la necesidad de reiterar que si la causa AMIA todavía está presente en la agenda nacional e internacional es pura y exclusivamente por el esfuerzo y el compromiso incansable de las instituciones centrales de la comunidad judía y de los familiares de las víctimas que se entienda bien claro de este lado no van a encontrar a quienes le temen a la verdad de este lado estamos los que hace 27 años luchamos día tras día por encontrarla de este lado y junto a una sociedad que no soporta más mentiras ni faltas de respeto decimos una vez más que son los poderes del Estado y no las víctimas los únicos responsables por los entramados de inoperancia corrupción y encubrimiento que nos impide llegar a la justicia en tiempos en los que nuestro país y el mundo entero sufren la pérdida de cientos de miles de personas fallecidas a causa de la pandemia que nos azota queremos hacer llegar el abrazo fraternal el acompañamiento y la solidaridad con cada una de las familias que lloran esas ausencias extendemos además nuestro deseo de pronta recuperación para quienes se encuentran internados y luchando por su salud cada muerte temprana conspira contra el orden natural nos llena de angustia de dolor y de impotencia como lo hemos reiterado en numerosas ocasiones no dejamos de soñar con el momento en el que el aniversario del atentado sea solamente un encuentro de homenaje y de recordación de los seres queridos hacia la memoria de aquellos que no pudieron continuar con sus ilusiones con sus proyectos un día para encender una vela visitar el cementerio en silencio o mirar una foto con una leve sonrisa por el recuerdo de los instantes compartidos para convertir ese anhelo en realidad necesitamos que quienes desprecian y vulneran el valor supremo de la vida sean capturados enjuiciados y cumplan la condena correspondiente se lo debemos a quienes ya no están y lo merecemos quienes seguimos luchando convencidos de que el insoportable peso de la impunidad solo puede disiparse con una verdadera justicia muchas gracias vivir 27 años sin mi hermano después del atentado es para mi impunidad inmoralidad un dolor y una herida profunda en el corazón bueno mi tío era era flaquito bajo este morocho y era un bohemio le gustaba mucho la música este no le gustaba mucho trabajar era así pecosa media pelirroja con una nariz chiquita y unos ojos muy vivaces era Dorita Dorita tenía presencia era Dorita estaba quedándose pelado era muy galán medio chueco igual que uno de mis hermanos siempre llamaba la atención por lo bonita que era por cómo se arreglaba trabajaba en una tienda de ropa de ropa de mujer en flores y se hacía querer mucho por la gente bueno Bubi tenía un gusto muy grande por la música él amaba la música le encantaba el tango principalmente el tango siempre leía era muy lector siempre tenía un libro debajo de su brazo estaba terminando ese año la secundaria que no la había podido hacer y uno de sus anhelos era seguir con abogacía era loco entonces lo conocían como el loco Hugo era un loco bueno fanático de hincha de boca si a un gol boca y salía y gritaba y todo el barrio se enteraba que Hugo estaba contento amaba sus herramientas era fanático en las carreras de autos le encantaba pescar aunque creo que uno de sus mayores disfrutes era manejar realmente manejaba manejaba muy bien él me transmiteó la pasión por las herramientas y por la electricidad eso fue algo lindo cuando tenía cinco o seis años me fascinó con una pila y una lamparita por supuesto que los años ayudan aprender a vivir con esto pero es algo que te parte a la mitad y que se haga justicia sería un modo de de reparar algo de eso y todavía hoy después de 27 años con esa impunidad que existe por falta de investigación y falta de responsabilidades me pregunto hasta cuándo hasta cuándo vamos a vivir con esta impunidad bueno estas ausencias motivadas por terrorismo hace muy doloroso para todo aquel que haya perdido un familiar 27 años es un tiempo muy largo para buscar justicia pero seguimos trabajando en ello buscamos justicia naturalmente buena yo empezaba a tener con ella otro tipo de relación digamos mucho más de con pinches mucho más íntima más adulta que él salía de trabajar para mí a las 4 de la mañana volví a las 4 de la tarde me revisaba los cuadernos del colegio me revisaba a ver si yo traía pediculosis piojos en la cabeza me enseñaba las tablas era un papá presente bueno mi mujer era muy cariñosa se ocupaba mucho de la familia siempre estaba corriendo de un lado para el otro para que no falte nada todo en orden bueno mi hijo Gustavo era medio vago no le gustaba mucho estudiar se reunía con sus amigos para ir a los videos pero siempre era compañero una de las cosas que más me marcaron de él fue que los fines de semana buscaba a la mañana las facturas y preparaba el desayuno para nosotros somos 6 hermanos más mi mamá y los esperaba con el desayuno para que todos desayunemos juntos a mi mamá le encantaba cocinar le gustaba mucho lo disfrutaba y cada vez que cocino me acuerdo de ella y me emociona y me hace mucha falta me encantaría estar en la cocina con ella y que me enseñara sus platos y si tengo los libros de recetas de Pesaj cuando los abro y veo su letra siento que estoy cocinando con ella después de lo que pasó siempre nos costó hablar de él y más que nada la palabra papá después fue muy difícil pronunciarla digamos a mi me costaba mucho yo con la llegada de mis hijos volví a decir papá prácticamente en mi infancia trataba de evitar de esquivar ese nombre de decirlo de otra forma pero es una palabra fue una palabra muy fuerte siempre y era una persona que yo me acuerdo era muy activa se movía mucho le gustaba mucho andar de acá para allá y principalmente era una persona que le gustaba mucho interactuar con las otras personas probablemente por eso ella era la telefonista y era la recepcionista recordar a Marta con alegría es difícil su muerte fue tan fue tan trágica que lo primero que que se me viene cuando me acuerdo de ella es mucha angustia y es como que no hubiera pasado el tiempo da mucha bronca e impotencia que después de 27 años no haya un solo culpable que sea la impunidad la que gana que los encubridores sigan libres que no sepamos la verdad y no tengamos justicia bueno mi hermano fue ese día a la bolsa de trabajo quería encontrar un trabajo para poder abrir un gimnasio como él era instructor de karate ya se había recibido la idea de él era tener un trabajo para poder solventar el gimnasio pasó momentos muy difíciles y se las arregló como pudo en momentos en que no tenía trabajo o su esposo no estaba bien de salud salió a flote luchando y bueno así le agarró la explosión y bueno como en esa época el dinero no alcanzaba y un vecino un amigo le propone un trabajo de electricidad para trabajar en AMIA fueron a ver el trabajo unos días antes y luego se encontraron el primer día de trabajo con el atentado lo que me duele de los 27 años sin justicia es la indiferencia es la la soledad la soledad de vivir este este esta terrible sensación de que en cualquier momento puede volver a pasar mi papá estaba en AMIA ese día porque era la primera vez que tenía un trabajo lindo como la gente un trabajo que le pagaban bien y que la plata no se iba a alcanzar si mi papá estaba en AMIA ese día porque porque quería lo mejor para nosotros y progresar esa es la verdad la memoria es individual es colectiva pero es individual también uno la recuerda todos los días en todas las cosas me encantaría que que hubiese podido conocer a mis hijas y bueno y compartir todas estas cosas lindas de la vida que más extraño tener un papá ahora que yo tengo a mis dos nenas bueno le falta a su tía mi hermanita Cintia Verónica Goldenberg presente otra cosa que supe es que mi padre deseaba tener una niña una hija solo que ya lo tenía pero nunca se llegó a enterar eso me pone mal me pone me afecta y siempre me ha afectado su ausencia que como se siente vivir hace 27 años convivir con la impunidad y a esta altura se siente como una burla para mí todo este tiempo 27 años sin mi papá es muy duro obviamente uno los unió siguió su vida formó una familia pero el dolor que uno tiene en el alma en el corazón ese modo en que lo arrancaron de nuestra vida eso no se borra y exigimos justicia queremos justicia pero a la vez también tengo presente que eso no me lo va a devolver y eso es lo que más me duele mi tío trabajaba en las partes de refacciones junto a mi papá mi papá es uno de los sobrevivientes y ellos estaban trabajando en el segundo piso haciendo todo lo que es reparación mis primos estaban en la AMIA porque esa madrugada falleció mi Lleide y fueron a hacer el trámite para para el entierro en la en tablada y hoy vengo y para que la Argentina no se olvide que todavía no tuvimos justicia ya está yo a mi papá no me lo van a devolver pero por lo menos con un poquito de justicia yo creo que nosotros los familiares las víctimas vamos a estar un poquito mejor pero para que entiendan la impunidad hace que que es como que nos abran un poco más la herida cada vez es una impotencia muy grande que uno siente saber que que nos cortaron de esta manera que nos arruinaron de esta manera tristeza impotencia porque hoy con hijos no puedo explicarles de forma lógica porque no tienen abuelo porque la falta de la justicia porque la impunidad la corrupción ¿cómo es posible que hiciste tanta maldad en el mundo? tengo tristeza impotencia porque son los mismos interrogantes que tuve y aún tengo 27 años después del atentado estábamos felices teníamos un montón de ideas hermosas para hacer vivir la vida disfrutar porque él había sufrido mucho y yo también había sufrido mucho lamentablemente esto nos arruinó la vida y lo que más me duele que no se hizo justicia que todavía no se pudo hacer justicia y ya somos grandes y partimos de este mundo sin saber que se haga justicia para que nuestros seres queridos descansen en paz porque tenemos memoria y queremos que la memoria no se borre nunca ni en nuestros hijos ni en nuestros nietos seguimos y seguiremos pidiendo justicia por toda la vida hasta que se logre tener justicia para que cada uno de los que se fueron puedan descansar en paz y para la paz nuestra también y para la paz Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.